Fue una determinación bastante complicada porque, más que nada, creo que donde me empieza a generar duda es a partir del hecho de que no ganara Sergio Massa las elecciones. Y un poco, no es que uno quiere ser agorero, pero entiende que la situación para el trabajador no va a ser tan factible. Y si uno está en este lugar que defiende los derechos del trabajador y entendiendo que nuestra patronal es la política, uno tiene que redoblar la apuesta y decir, bueno, si yo voy a ocupar un lugar no tengo que tener condicionamientos. O sea, no porque ocupe una banca no me voy a poder sentar a discutir las mejores para los trabajadores. Háblese de todo, desde el escalafón hasta un aumento. ¿Y esto lo habló Oscar Acalas con Susrieles? Sí, sí. ¿Qué ha sido seguido a poder dar? Yo, si tengo que dar un paso al costado, lo daré. La idea que uno entiende, o por lo menos soy un conocedor de Bahía Blanca, creo que puedo pararme y saber cuál es la situación de todos los barrios y cuáles son las cosas que hay que mejorar dentro de lo que sería la municipalidad para que la gestión de Federico no sea un paso efímero de cuatro años. Tenemos que hacer una gestión para que realmente sea productiva y que se pueda extender en el tiempo. A ver, la palabra cambio es una mentira. La palabra cambio te genera esperanza, pero después si vos no la producís con hechos, la ciudadanía dice, ¿y quién me escucha? ¿Y qué es lo que tengo a favor que quizás otros dirigentes no tienen? El hecho de que a mí me llaman por teléfono y me dicen, no, pasa un regador. Y puedo levantar el teléfono y preguntar el por qué. Antes tenías que pedir un informe y creo que eso es una cosa importante. Paradójicamente, fíjate que los dos secretarios generales que vamos a ocupar banca son los que más conocemos la ciudad, porque Roberto Arcángel justamente es el que conoce el día a día de lo que está pasando, por lo menos en la gran parte de la mayoría de lo que es la ciudad.